Esta barrita significa que esta profesión me considera el mejor actor barra modelo y no todo lo contrario Sting, Sting sería otro de mis héroes La música que ha compuesto en su carrera yo nunca la he escuchado pero el haberla compuesto me inspira respeto Mori me dijo que estaba usted dispuesto a... La nueva moda, el nuevo estilo de vida inspirado por los sin techo Los mendigos, las putas drogatas que hacen de esta maravillosa ciudad a un lugar único Un modelo no piensa por sí mismo Hace lo que le dicen Eso no es cierto Sí que lo es, Derek De acuerdo Sí Tú piensa en cualquier sesión fotográfica ¡Eres un mono, Derek! ¡Eres un mono! ¡Y quiero que bailes con tus zapatitos! ¡Toca los platillos! ¡Baila, joder! ¡Baila! El diseñador os pisa el cuello al ofreceros 10 millones más el 3% de cada par de calzoncillos vendidos ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Exhibirle más y enviarle la mierda ¡Eso es lo que quiero que tengáis claro!